Llegar la casa por la ventana, son eventos que nadie hace como Univision y creo que estamos muy contentos. Tuvimos la oportunidad, el primer día de ensayo, de solamente ensayar Ángela, Dayanara y esta servidora, porque Marcos estaba en un compromiso y llegó apenas así como que derrapando, pero finalmente está aquí. Creo que nos hemos llevado muy bien desde un principio. Hay una frase, por lo menos en México la decimos mucho, que es el que es perico donde quieres verde o el que es verde donde quieres perico, una cosa así. Pero el punto es que creo que la verdad es que conectamos muy bien. Ellos hacen un excelente trabajo todos, que pareciera que en todo momento han conducido. Así que yo estoy muy feliz y me siento muy bendecida de tener oportunidad de trabajar con ustedes, de verdad. Sí, fue muy bonito. Yo quería decir también que yo conocí a Ángela este lunes y a Marcos el otro día en Despierta América. Sí. Y a Marcos en Despierta América hace unos días, a ti ya te conocía, pero de verdad, desde el primer momento se sentía como si nos conociéramos siempre, ¿no? Una buena energía y sabemos que así iba a quedar, cada ensayo quedaba mucho mejor y hasta el de hoy se sintió excelente. Lo estamos pasando bien y yo feliz, feliz que los premios Juventud en Puerto Rico. Le tengo muchísimo cariño a los premios Juventud. Tengo, desde hace mil años me gané dos, en los tiempos cuando todavía era blanco y negro. Pero, pero feliz, pero siempre significa mucho para mí. Así que un honor poder ser presentadora este año cumpliendo los 20 años. ¿Con eso o todos? Me gustaría la opinión de todos. Ok, 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 súper. No, pues para mí es una nueva faceta, ¿no? Yo he venido y he tenido la oportunidad de venir a Previos Juventud en los últimos años como cantante, ¿no? Y este año, pues aparte de cantar, pues también estamos, este, estoy siendo parte de los hosts y de verdad yo me he apoyado mucho en mis compañeros porque los admiro en cada aspecto y es muy bonito poder, este, sentir a Marcos diciéndome tranquila, no vayas tan rápido. O nosotras las chicas divirtiéndonos un poco más y hace que no se sienta como un trabajo, sino como una experiencia y, y pues esta la voy a llevar en el corazón para siempre. Entonces, pues aparte de cantante, ya me pueden contratar también para justos. Muy bien, muy bien. Oye, Ángela, yo tengo una pregunta. ¿Qué consejos te han dado tus compañeros que ya han realizado el rol de host? ¿O qué consejos le pueden dar ahora para que se prepare ella para la noche de mañana? Híjole, no, pues yo creo que más que nada, más que consejos, aprendo de su ejemplo. Bueno, definitivamente, yo creo que entre la seguridad, la elegancia, este, la diversión que todos se manejan, para mí el verlos ya, ya es una clase. Sigo yo, ¿verdad? Sigo yo. Lo único, hombre, ¿cómo te sientes con este par de belleza? Bendito entre todas las mujeres. Con una mujer bellísima, las tres, y además talentosas. ¿Qué te digo? Muy, mujeres hermosas y talentosas, las admiro a las tres. Para mí es un honor estar aquí con ellas y también en esta edición número 20 de los Premios Juventud. Bien lo mencionaron las chicas al principio. Yo creo que Alejandra la conocía nada más, ¿no? Y desde el primer día que nos vimos fue algo padre. Y no, o sea, yo creo, creo que trabajar en armonía para mí no es que sea la mejor, sino la única manera de trabajar es en armonía. Y eso se ha logrado en este equipo y eso es maravilloso, trabajar así. Pero la pregunta es al revés. Las chicas, ¿cómo se sienten de trabajar con un calancasco, Marcos? Yo creo que, bueno, o sea, obviamente es muy agradable ante los ojos. Es muy guapo, pero más allá de lo físico, ¿no? Es una bonita persona. Es una persona que te da gusto estar cerca de él, la verdad. Es muy agradable, es buena onda, tiene una bonita energía. Sí, da trae paz. O sea, nosotros somos un poco más lo que espera de él en llegar y es como... Sí, estamos en mucho gusto enseñando. Sí, sí, claro. Buenas tardes, Lorraine de Nuestra Voz Latina, ¿cómo están? Bien, gracias. El tema este año es Exprésate a tu Manera. Sabemos que muchos batallamos, incluye más los jóvenes, en ser nosotros mismos, que no acepten como somos, expresarlo a nuestra manera. Siempre queremos estar en un trend o haciéndolo de más. ¿Qué consejos le dan a esos jóvenes que batallan con ser quienes somos? Expresarte a su manera. Bueno, yo creo que lo más importante es respetarnos a nosotros mismos, ser auténticos. Y finalmente, yo creo que lo más importante es respetarnos los unos a los otros, ¿sabes? Y entender que mi espacio termina aquí porque empieza el tuyo, yo te respeto, tú me respetas y eso donde hay respeto, todos los vamos a llevar muy bien. Pero regresando a tu pregunta, yo creo que la autenticidad es poder respetarte a ti mismo, respetar tu forma de ver la vida, de entender la vida. Y eso es, yo creo que es muy importante que te respetas a ti mismo, ¿sabes? Para empezar a respetar a los demás también. Sí, no, yo creo que como dice Marcos, el respeto a derecho ajeno es la paz. Y creo que también el ser individualista es el poder tener como esta imagen de tu ser, es muy importante. Yo conozco quién soy cada día, aprendo cosas nuevas de mí cada día. Y yo los invito a los jóvenes que no se cierren solamente en la imagen que tienen de quienes son ante la gente, sino que está padrísimo cambiar, está padrísimo crecer y yo cada día aprendo más. Así que, pues yo creo que de la forma en que podemos unirnos más es ser más honestos. Y la forma en que podemos ser más honestos es ser quién somos. Y entender que somos únicos también. Todos somos únicos. Todos somos únicos y aparte estamos viviendo unos tiempos donde antes eso de ser individuales y expresarte diferente era un poco más reservado o con miedos. Y gracias a Dios las cosas han cambiado y la gente pues se expresa. Y qué bonito que todo puede hacerlo de la manera en que se siente y como se sienten individualmente. Yo creo que también está en el... ¿Estoy hablando muy fuerte o...? Creo que tenés el peón aquí. Ah, aunque siento que hablo muy fuerte. Hay favoritismos en esta producción. Ya lo vimos. ¿Ven, chicas? Yo creo que también lo importante es, obviamente todo lo que ellos dijeron es entender que el ser diferentes está bien. Que el pensar diferente al resto está bien. Que el quererte vestir diferente también está bien. El no compararte, el saber que somos únicos y que estamos en la tierra con una misión, con un plan. Y yo creo que es pues navegar por la vida sabiendo que vamos a fallar y que también eso es correcto, que también está bien. Que vamos a aprender de ello. Y yo creo que pues no compararnos, ¿no? O sea, aprender a no compararnos con los demás. Aprender a darnos cuenta que... Que hasta las cosas en las que fallo me hacen bonito, me hacen diferente y me hacen saber que voy a ser... Pues yo no quiero ser igual que nadie. Saber que no debemos ser igual que nadie. Muchas gracias. Saludos. Andrea Rodríguez de Metro Puerto Rico. Mi pregunta es para Ángela Aguilar. Eres presentadora, vas a cantar y estás nominada en cuatro categorías. Todo eso mañana. ¿Qué es lo más que esperas? ¿Qué es lo más que te tiene ansiosa? Que no se me bajen las presiones ninguno de ellos. Es que... Te lo juro, te lo juro que me tienen que traer una bebida con mucha azúcar. Siempre tengo que estar comiendo porque... Pues, o sea, aunque yo diga que no estoy nerviosa, mi cuerpo sí se sienten los nervios, ¿no? Y aparte de... Yo normalmente no hablo cuando voy a cantar. Y hoy voy a estar hablando toda la noche antes de cantar. Entonces, pues es un nuevo reto, pero me tiene muy emocionada. Yo creo que, este... Pues ya mucho de lo mismo. Está padre cambiarle un poco. Y me tiene muy emocionada, más que nada, los vestidos que me voy a poner. Los vestuarios. Me encanta andar corriendo. Mi equipo ya está listo con una coca en mano y los vestidos en la otra por cualquier cosa. Y, este... Pues estoy emocionada. Fíjate que estoy muy contenta. A ver si nos ganamos uno. El año pasado nos fue muy bien, gracias a Dios. Pero vamos a ver. Mi próxima pregunta es para la reina de belleza puertorriqueña, Dayanara Torres. Es tu primera vez, siendo presentadora en estos premios Juventud. ¿Cómo te sientes representar ese aspecto boricua aquí? Mira, feliz. Aparte, bueno, me enteré hace muy poquito. No lo sabía. Lo primero que hice fue gritar de la emoción porque le tengo mucho cariño a los premios y poder hacerlo. Y cuando me dicen, es en Puerto Rico, nuevamente yo dije, qué dicha es la mía de estar en casa a pasarlo súper bien. Tuve el placer de hacer otras conducciones aquí en Puerto Rico. Y, de verdad, que el pueblo puertorriqueño, el público, te da un calor. Y yo lo que siento es como que me arropan de amor. Así que todos vamos a sentir esto mañana, el calor del pueblo puertorriqueño. Yo feliz, emocionada y ha sido un honor. A ti. Yo, el año pasado, cuando se hicieron los premios también aquí en Puerto Rico, yo no pude venir. Y, ay, no, dije, de todos los años que he hecho premios en juventud, no me toca cuando tienen que ir todos a Puerto Rico. Gracias a Dios, este año se me dio. Estoy acá. A mí me fascina Puerto Rico. Me encanta venir siempre que tenemos oportunidad. Mi esposo, mi niña y yo aquí estamos. De hecho, nosotros llegamos el jueves pasado. Y tener la oportunidad de trabajar aquí es doblemente fabuloso. De hecho, cuando llegamos y estábamos las tres juntas, en nuestro primer ensayo nos dicen, el público puertorriqueño es particularmente gritón. O sea, escandaloso. Y es verdad. O sea, que el ambiente aquí va a ser fabuloso, fabuloso. Y de eso no tengo ninguna duda. Así que, si antes la hemos pasado bien o la he pasado bien en premios juventudes, estoy segura que esta no va a ser la excepción, que la vamos a pasar espectacular. Sí, no, definitivamente. El año pasado vine con mi papá y mi perro y mi mamá y mi familia. El gordo fue, o sea, corría por las playas. Le encantó Puerto Rico y Álvaro, que a mí esta es mi segunda vez viniendo. Y de verdad, o sea, me encanta caminar por el viejo San Juan. Me encanta ir a las tienditas, a los nuevos diseñadores aquí. Porque hay muchísimo talento y según yo te vas a poner mucho trabajo de talento puertorriqueño. Es espectacular. Entonces, yo me siento llena de cultura, de amor, de buena energía. De aquí han salido muchos artistas. Entonces, pues también me ha inspirado muchísimo para componer esta gran isla. Y pues, me siento contenta. La verdad, yo no sé por qué, porque nadie me invitó, pero yo me siento en casa. Pues miren, es mi segunda vez aquí en Puerto Rico, mi segunda vez en los Premios Juventud. Gracias a los Premios Juventud, conozco a este hermoso lugar. Su gente, la energía que se vive aquí, la música se transpira por las calles de la ciudad. Y eso es maravilloso, ¿no? Es para mí un honor estar aquí. Soy fan del Mufongo, de la cerveza local, ¿no? Soy fan, soy fan. Ayer, ayer esta fue mi cena. ¡Qué suerte, qué suerte tienen los hombres! Porque yo no puedo comer. No, no, gracias. De verdad, estoy muy feliz de estar aquí. Me siento en casa también. Y nada, gracias, gracias por el recibimiento. ¿Cuántos cambios de ropa van a tener los cuatro? Lo que dé el tiempo. Porque, bueno, yo creo que entre unos tres o cuatro, dependiendo. De verdad, porque cada uno tiene, de verdad, su intervención en cada momento. Entonces, si tienes un tiempo más, bueno, mínimo de diez, yo creo, te da tiempo de cambiar. Y si no, pues los que puedan, los que puedan. Yo también. Ah, y sí, de locales aquí. Yo me voy a estar vistiendo de diseñadores puertorriqueños y locales de aquí. Híjole, yo no llevo tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? No, yo llevo como nueve. Como nueve, acá. A ver, vas a ver, voy a terminar saliendo en una con una pantufla, en una manga del otro, así de que nada más para llegar. No, la verdad, cuando me dijeron que iba a conducir, lo que les dije fue, necesito que me pongan como un cuartito cerca del escenario para que yo pueda ir andando vueltas luego, luego. Ojalá que lo hagan. Gente de premios juventud. Por favor, se los pido. Tengo muchos estilos muy bonitos que ponerme. Entonces, pues yo creo que como entre la presentación, la alfombra roja y todo, yo creo que como unos ocho, ocho camos. No, pues yo un poquito menos, ¿no? Pero la presión está puesta. No te alcanzas a los ocho, ¿eh? Ocho, nueve, no, no. Tengo como tres, pero en realidad opciones tengo como cinco. Porque Irma, quiero mencionar que Irma es una, como decimos en México, una fregona. Porque de verdad es que desde la primera vez que hablamos por WhatsApp, ella cachó mi idea y desde la primera prueba que hicimos en Miami, prueba de vestuario, la ropa me quedó a la medida. Entonces, nada, gracias Irma. Tenemos muchas opciones, pero yo creo que unos tres más o menos. Hola, aquí Lucas Villar con Latina Magazine. Ángela, yo soy muy fan de ti y estamos esperando el nuevo álbum. ¿Qué puedes decirnos de tu nuevo álbum y qué piensas de la explosión de la música mexicana? Híjole, para mí, de las cosas más bonitas que yo he podido vivir en mis 19 años de vida ha sido la explosión del regional mexicano. Es un orgullo tremendo que llevo y no porque yo haya formado parte de ellos, sino porque yo amo mi país y amo las tradiciones y la música que han cultivado nuestros abuelos. En mi caso, mi abuelo y mi abuela. Entonces, el poder ver a esta nueva generación teniendo los números unos globales, el teniendo las mejores canciones saliendo y llegando al top of the charts, no solamente en música angla, sino también en español y que la gente por todo el mundo conozca lo que es México y lo bonito que es México. Pues eso para mí es un orgullo. En lo personal, en Premios Juventud voy a estar cantando una canción, un sencillo de mi nuevo disco de bolero, que es un homenaje a los boleros, una cosa que me llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque la grabé en Cuba, fue una experiencia muy diferente. Y pues mis amigos de Premios Juventud me ayudaron a recrear el espacio. Nos fuimos casi casi a La Habana y estamos recreando el escenario, cantando una canción muy, muy, muy bonita de Luz Casal. Ya no les puedo decir más porque van a regañar, pero traigo un vestido rojo y estoy emocionada. ¿Por qué? Porque pues estoy cantando en vivo como siempre y me tiene muy emocionada porque con este público que dicen que está muy bueno, a ver qué tal me va. Viviani Díaz de Tele11 Digital. Premios Juventud es una noche bien emocionante, ¿verdad? Pero al final del día pues conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y pues está Dayanara, que sé que es de aquí de Puerto Rico, Alejandra, eres casi casi puertorriqueña. Pero entonces tenemos dos animadores que nos visitan del exterior. Me gustaría saber si luego de los Premios Juventud del jueves se van a quedar unos días disfrutando, si tienen planes. ¿Qué piensan hacer? No, yo sí me voy a quedar aquí un ratito. Ya convencí a mi hermana y le dije a Nelis, vamos a quedarnos el viernes y el fin de semana. Le decimos a mi papá que teníamos más trabajo ahí en Puerto Rico y ella y yo en la playa así, descansando. Sí, la verdad lo tengo planeado porque es que la comida es muy rica y el clima está bien bonito y la playa. Y no la hemos podido disfrutar porque hemos estado ensayando porque queremos hacerle el mejor show para ustedes. Pero cuando termine esto, no, pues claro, ya tengo mi traje de baño listo. Ya termino. Pues yo la verdad tengo un viaje para el sábado. Yo me voy a Brasil a visitar a mi, en la otra parte de la familia. Entonces quisiera yo quedarme aquí más tiempo, pero pues ya este viaje ya estaba planeado desde antes, pero para la próxima será. Para los siguientes premios. Vendré más tiempo antes, sí, así es. El próximo año, ¿eh? Linda. El próximo año. Gracias. Chicos, por aquí Andrea Balsán de Buen Día Miami. Ya para finalizar, quiero que me digan en pocas palabras ¿por qué la gente en casa no puede perderse mañana Premios Juventud? En pocas palabras. No se lo pueden perder para empezar porque creo que el tema de Premios Juventud de este año va a dar mucho de qué hablar. El tema es Exprésate a tu manera. Entonces yo creo que vamos a ver a nuestros artistas más importantes expresarse a su manera. y no solamente en el escenario a través de su música, sino creo que también a través de sus atuendos, a través de lo que hablen en la alfombra. Entonces creo que para arrancar ahí vamos a empezar muy bien este año Premios Juventud. Tenemos musicales espectaculares sobre el escenario y creo que, bueno, va a estar entretenido, como ya lo mencioné, desde la alfombra hasta el cierre del show. Desde el principio, desde el principio se los digo, pero yo creo que también lo más especial de este año es que estamos celebrando, son 20 años. ¿No habías nacido? No. No habías nacido. ¿Entiendes? Esto es una celebración, va a ser en grande. Le digo que hay unos musicales que a mí me fascinan, que yo voy a tener el zapato listo para estar bailando, porque me encanta, hay de todo un poco, a mí me mata el opening. Yo creo que Puerto Rico se va a volcar cuando vean lo primero que sale, así que emocionada, emocionada. Sí, no, definitivamente. Va a haber un poco de todo específicamente. Así que vamos a meternos mucho a la familia también. Tenemos muchas cosas muy especiales que involucran a la familia y pues esta es otra familia nosotros de la música que estamos aquí para darles un buen show para su familia, para que puedan juntarse, reunirse de nuestra familia ahora para su familia. Entonces no se lo pueden perder. Así es, y con estas hermosas y talentosas mujeres vamos a estar en esta edición número 20 y nada, va a ser, se está armando un show muy especial para todo el público. Que empiece la pachanga, chicos. ¡Que empiece la pachanga! Listo, bueno, ya ha culminado la conferencia de prensa. Ahora sí los dos se pueden poner de pie para que les puedan tomar fotos. ¡Gracias!